Acá con los chicos, los dos que hicieron los goles, Brunito Villalba el primero, Luka Gurruchaga el segundo en el último minuto y con el capitán del equipo. Gaby, ¿cómo viste el partido y cómo lo sentiste en tu primera experiencia acá en fútbol sintético? La verdad, la cancha estaba muy rápida, nos gustaba adaptarnos un poco al primer tiempo, y después ya le fuimos agarrando la mano y pudimos entrar a los dos goles. Bueno, ¿qué sueños tienen para acá en adelante a pesar de lo que pasó hoy y que intentan mejorar al próximo partido? El objetivo es clasificar, el segundo venía a divertirnos y el tercero a disfrutar. La verdad que si nos basamos en eso, yo calculo que nos ha dado un buen resultado. Brunito, ¿qué sentiste en el primer gol del pase de Luka Gurruchaga? No, fue una buena jugada y si no lo hacía era para matarme, pero fue un buen pase. Luka, en el último minuto le diste el triunfo al club. La verdad que los chicos están muy nerviosos, agradecerles por el esfuerzo y a seguir luchando. ¡Vamos chicos!